Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Ignacio Rendón Romero, el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal es bueno. La designación del general Rolando Solano Rivera como nuevo secretario de Seguridad es un mensaje positivo, con expectativas de resultados en un corto tiempo. Siempre es importante los cambios, y los cambios son para mejorar, para bien, y nosotros tenemos la confianza de que este cambio del secretario de Seguridad, que se suscitó el día de ayer, es para bien. La estrategia de seguridad debe reflejarse en una disminución de los índices delictivos, por lo que confió en que se mantenga la coordinación con la federación. En los indicadores que la incidencia, que la inseguridad, los incidentes bajen, disminuyan en todo nuestro estado de Herrera y principalmente en nuestra ciudad, Acapulco. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.